¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este programa lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en La Voz del Río Grande 910 en el AM y todas las aplicaciones de Internet ahora. Las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín desde el Atanasio Girardot en los 910 del AM y los domingos en vivo en directo a través de Tele Antioquia TV en Grande. Pues bien, tuvimos la jornada del fútbol profesional colombiano que empezó ayer donde Envigado empató 0 a 0 con Patriotas. Esos fueron los resultados que se dieron. Envigado 0 a 0. No, no se perdió mucho González. Bueno, y Río Negro cachó de local frente a la América dos goles por uno. Va mal Río Negro. En Santa Marta hoy, con transmisión del gran equipo y el relato de Andrés Cuello Núñez del Charrúa, el Unión Magdalena derrotó 1-0 al Atlético Nacional. Ya vamos a hablar de este equipo de Atlético Nacional. Y Medellín empató con el Deportivo Cali 1 por 1. Bueno, empezó perdiendo Medellín. Al final la postra empata con gol de Leo Castro, golazo de Leo Castro. Pero bueno, no le alcanzó el tiempo para más. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Por ahora, los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas 232-4604 y el 018-051-5015 para que participen de los premios. Llaman y esta es la vitrina que tenemos en esta noche para entregar los premios entre las personas que llamen. Aquí está, estaremos entregando balones de fútbol y todas las prendas para hinchas de Nacional y Medellín, gorras de Nacional del Medellín, chaquetas y camisetas de hombre y mujer. Entre todas las personas que llamen esta noche a nombre de Funcron, Soluciones en Escrib, que nos presenta esta plataforma muy linda que estamos estrenando esta noche para que usted se lleve todos estos premios, marcando 232-4604 y la línea 018-051-15. Bueno, pero para ganar premios tenemos una pregunta. La pregunta es de Rafa Gol pensando en grande. Y a esta hora vamos aquí, hoy monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas, he estado en el Quilado y tiene la pregunta. Así que estén pendientes para que ganen todos estos premios. Don Elkin, la voz, buenas noches. ¿Cuál es la pregunta? Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para ustedes, mis compañeros, televidentes, internautas, mis respetos. La pregunta hoy pensando en grande con Rafa Gol muy sencilla. Hoy nos visitó uno de los grandes del fútbol colombiano, el Deportivo Cali. ¿Cuál ha sido ese goleador histórico que tiene el conjunto Deportivo Cali? Tiene nombre Jorge. Ahí les doy la primera pista. Pasa de 100 o menos de 100 goles. Pasa de 100, pasa de 160 goles. Pasa de 160 goles este señor. Y el apellido, ¿usted acuerda de esa novela de Gallito? De Gallito por allá, esa novela con la niña Mencha. Ay, no les doy más pistas, pues. Del conjunto Deportivo Independiente Medellín, el equipo rojo empató hoy. Yo diría que en trámite, en los 90 minutos, fue el mejor trámite que ha tenido Medellín en lo que va del campeonato. Pero dejó escapar dos puntos, perdió dos puntos el equipo rojo de Antioquia, con un error en salida de la defensa de Héctor Urrego. Pero, pues ahí convirtió, le dio el papayazo al Deportivo Cali, para que hiciera el primer gol del partido. Bien por Leonardo Castro, que logró anotar, jugador que insistió durante todo el partido. Y al final el resultado, el gol para él. Pero quedan varias situaciones para analizar. Primero, Medellín ya a margen de error, no va a tener mucho. Ya es ganar o ganar lo que viene, si quiere acceder al fútbol colombiano a los ocho. Y segundo, Arboleda William, que ingresó en el segundo tiempo, me parece una muy buena alternativa hasta para que sea titular de este Independiente Medellín. Se le vio otro manejo al equipo rojo. Y lo de Diego Aria, lo que veníamos hablando, Aria, llegó en el mediocampo y se vio un equipo más equilibrado, este Independiente Medellín. Materia prima tiene, pero ya no hay margen de error, señor técnico y jugadores. Y de Atlético Nacional, el señor Autori regala el partido, no llevando un equipo juvenil, lleva un equipo de neonatos. Porque este Nacional, la mayoría de ellos, es del equipo que venía jugando en el sub-20, en la categoría de sub-20. Hombre, si Duarte lo llevan a Santa Marta, pues, de pronto hasta hace un gol y se motiva para el día jueves como alternativa de Atlético Nacional, ya que tiene el arco cerrado. Si Carlos Rivas gana también, ¿por qué no lo llevan a Santa Marta a jugar y a justificar el buen sueldo que tiene y otros jugadores de Atlético Nacional? Hay que poner también, señor técnico, yo recuerdo que Neider Morantes debutó en Atlético Nacional con Alexis, con el veterano. Este muchacho, Sebastián Hernández, el defensa, está con Boca Negra, el experimentado en defensa y marcha. Pero utilizar todos los pelados no vi bien al técnico de Atlético Nacional. Don Rafa Gón, el turno es suyo, señor. Bueno, muchas gracias, Parabel Quilobo. Ya vamos a desmenuzar este tema de Atlético Nacional Deportivo Independiente Medellín, que tiene tocado a más de uno. Bueno, por ahora le quiero decir que entre los que escriban al superdebatearrobarrafagol.com, me quiero ganar esta camiseta, la del Atlético Nacional, tienen que escribir al superdebatearrobarrafagol.com. Mostramos la camiseta del equipo Atlético Nacional y tenemos la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, escriban al superdebatearrobarrafagol.com. Pero también tenemos otras camisetas, como la de El Unión Magdalena, que le ganó ya Nacional, ahí está la camiseta de El Unión Magdalena, bonita camiseta, y tenemos la camiseta de Equidad, que recientemente vino aquí a la Ciudad de Medellín. Así que estaremos entregando la camiseta de La Equidad. Ustedes solamente tienen que escribir al superdebatearrobarrafagol.com. Bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la candela, nos vamos a la polémica. Hoy estamos completos. Ya llegó, estaba en Altamara ya, Playa, Brisa y Mábal, pero ya llegó. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo, en el Hotel Dancarton es un hotel cinco estrellas. Y... Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cootransmede. Bueno, y sabías que viajar por Viva Air tiene vuelos directos a Lima, desde Medellín. Y lo mejor es que puedes conectar también con otras ciudades dentro de Perú, como el Cusco y Arequipa. Reserva ya en www.vivaair.com. Vigilado Super Transporte. Estamos también a esta hora con Global Sport, líder en mercadero deportivo, activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en las vallas electrónicas de todos los estadios de Colombia. ¿Usted quiere tapultarse, verse en todo el país? Llámenos, 444-6529, Global Sport. Bueno, ahora sí, vamos a la candela, vamos al debate. Hace ocho días estaba ausente, brilló por su ausencia el señor Luciano, que goza de merecidas vacaciones, pero las interrumpió. Porque andaba en el Tamar, el hombre a Playa Brisa y Mar, tremendo crucero. A ver, Comodoro. Pero aquí está, llegó para hablar del verde. Don Luciano González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Y le quiero contar que la próxima semana me voy de clínica de reposo. ¿Por qué? Porque ya el técnico del Medellín amenazó que se gane el clásico. ¿Cuándo? Y comencé yo con una... ¡Oy! ¡Ave María! Amenazó que él contaba con tres puntos inamovibles, los tres del Cali, los tres del clásico. Pero tiene que tener un poquito de... Pero bueno, por eso te digo, ya el hombre amenazó porque está seguro que se lo va a ganar. Y yo ya voy a pedir el turno en el Hospital General, donde el doctor Bustamante, para que me reciba ya y me dé unas pastillitas para ver, porque ya me puso nervioso. César Suárez Mirenbello lo manda al homo. Sí, o puede ser también al homo. Es que miedo, pues, ya lanzó la amenaza el señor Zambrana. Es que me voy a ganar el clásico. No, pues temblemos. Los hinchas de Nacional, lo amo el partido, pues ya estamos sentenciados. Ya nos sentenció el señor técnico del Medellín. Pero bueno, hablando de Atlético Nacional hoy... Mejor hablé de Nacional. ¿Qué pretende el señor autor? ¿Qué nos quiere demostrar? ¿Por el partido hoy? No, y por el partido anterior. Bueno. ¿A qué nos quiere demostrar? ¿A que es un valiente, que es un Robin Hood, que es un Juan sin miedo y que arriesga con la juventud? ¿O ve que le importa un carajo el fútbol colombiano y su torneo? La segunda. Porque si es la segunda, señor Autori, tiene que acordarse que para ir a una Copa Libertadores tiene que primero marcar en el torneo colombiano de fútbol. Si no se jodió. Si no perdió el tiempo. Y sus teorías de la juventud. Y las cosas imposibles. Los jóvenes. Hermanito, vea, Autori. Le voy a contar una historia muy breve. Muy breve. Cuando el señor Osvaldo Subeldía montó el kinder de Subeldía, lo hizo primero motivado porque la materia prima que tenía eran jugadores con ambiciones. No eran unos morochitos chicaneros que en los que más piensan es en ponerse la camiseta de Nacional e ir a chicanear con sus amigos. Los de Subeldía no eran así. Y cuando él pone a jugar a Hernandario Herrera es porque sabe que le va a dar. Cuando pone a Pedro Sarmiento, sabe que le va a dar. Cuando pone a Víctor Luna, sabía quién era Víctor Luna y qué era capaz. Y a Jorge Porras y a Hans Wagner y a toda esta camada inmensa que él formalizó en el fútbol colombiano. Así pues, que Autori no venga a saquéatelas ahora de Gato Bravo. Y como así que va Santa Marta con jugadores sub-20. Sub-20. Como que le importa. Pero yo le digo una cosa. Si yo soy sub-20 y me tiran a una cancha de juego, yo me la trago. Y no ando con esa desvergüenza con que estos muchachos jugaron hoy. Yo no voy a echar la culpa a ellos. Pero no, si hay un poquito de culpa de ellos. Pongan algo pues. Pongan algo. Y si aparte de eso, el viejo de la manada andaba pensando más en posar, en mirar a la cámara, en coquetear que jugar fútbol. Y estoy hablando de Vargas. Entonces, ¿en qué estamos pues? Y la otra inquietud que más salta. Yo me acuerdo, y hace muy poquito, en la última Copa Libertadores que ganó Atlético, que ganamos en Atlético Nacional. Yo me acuerdo que en el campeonato colombiano, ya en plena recta final de la Copa, llegaban los partidos y los viejos le pedían a Reinaldo Rueda que los pusieran. Magneli Torres pedía, póngame en el partido contra quien sea. Póngame en el partido contra quien sea. Magneli, Enríquez, Álex Mejía, Sebastián Pérez, todos pedían. ¿Y los de ahora qué? Ay, el técnico me mandó a descansar. Qué rico, qué rico, qué rico ir a descansar pues. A descansar Duarte. A descansar Rivas, si es que solo mencionar esos nombres, no sé. ¿A descansar de qué, hombre? Si no han hecho nada por Nacional. Así que, señor Autorino, venga aquí a descubrir el agua tibia, ni a arriesgar más el campeonato, porque usted también está en zona, en zona de borrarse de la final del fútbol colombiano con esas decisiones absurdas. Hombre, juega el jueves, hombre. Juega el jueves. ¿Podría haber jugado con la titular? No podía jugar Cepelini. Claro. No podía jugar Hernández, que es un pelado. Darles. No podía jugar el Iber Machado y el señor Elibetón Palacio, no podía jugar. El Indio, que es un pelado. No podía jugar el Indio, no podía jugar Lucumí, no podía jugarlo, porque es que ellos también son jóvenes. Y le falta fútbol. Ellos también. Creo que Autori va a poner esa nómina de hoy para el domingo. O sea, la necesitamos el domingo. ¿Será que será capaz de hacer eso? No, es que es bueno que nos digan los hinchas de Nacional el qué intenciones tienen. Ahora, si también la intención de Nacional es, economicemos plata, también. No creo, no creo. También digan, pues, no economicemos. ¿Para qué? El torneo colombiano vale demasiado. Y Nacional es vedette el torneo colombiano. Y ese vedetteismo no lo puede tirar por la borda, porque le da la gana el técnico del equipo verde. Bueno, pero lo cierto es que en Nacional sí hay personas que pueden llamar a Autori y decirle, hombre, profesor, a Santa Marta hay que llevar una nómina más o menos mixta, así, así. Porque necesitamos también ganar el torneo, como dice Luciano, porque es que para ir a Copa Libertadores hay que ganar los torneos. Pero no. La nómina de hoy sí deja mucho que pensar y desear. Bueno, en la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio. Lamentamos mucho que esté modulando con medio kilovatio. Pero aquí estoy. Pero aquí está. ¿Qué pasó, hombre? Está mal de la voz. A ver, don Gustavo, buenas noches. Y estaba muy bravo también hoy con el Medellín, porque estaba perdiendo el partido. Estoy así por hacerle la segunda al señor González, porque la ira acondicionada en la cabina el día jueves, cuando transmitimos el partido de Nacional y Libertad, como que me afectó. Por hacerle la segunda al señor González, que estaba todavía en alta mar. Bueno, resulta que la voz dijo ahora que, ¿por qué no llevo a Duarte y a Rivas? ¿Sabe una cosa? Ustedes no sabían. No los llevó por protegerlos. ¿De quién? Pues de las críticas del señor González. Porque si no es el señor González a esta hora, estaría despedazando a Rivas, despedazando a Duarte. Es que es un importado por bajo rendimiento. No hay interpelación. Si yo fuera directivo de Nacional, le diría a Tori, no contes con Duarte. Me contaron que esos goles que se comieron ante Libertad de Paraguay. Menos mal que hoy no viste el partido. No me los como yo, que estoy tuyido. No me los como yo, que estoy tuyido. Que no tengo cadera ni tengo rodillas. No, sobre todo uno. Y este muchachito se comió unos goles. Dice que eso parecía, pues... Hermano, no cuente más con él. Pero como hay un contrato que cumplir, lo tiene que cumplir él. Y lo debe cumplir Nacional. Póngalo a entrenar. No, pero... Con los sub-20 que jugaron hoy. No, no, no. Póngalo a entrenar allá y se acabó el problema, hermano. No, no, pero con Duarte sí hay que contar. A mí me da pena, pero... No, yo no ponía el contrato a Jaime Pavón. ¿Qué pasa, Jaime Pavón? Usted tiene que coger a ese Duarte, hermano, y afinar la pulvería. Porque eso es lo que le falta. A ver... González no sabía que lo pusieron a fundamentar ya los defensas, no los delanteros. Y los delanteros no hacen goles. Y esa es la versión de Jaime Pavón. Osorio, bueno, pero bueno... Me parece Jaime un irresponsable. No, voy a hablar de... Y su equipo, ¿qué? No, voy a hablar de... Si es la versión de él, es un irresponsable. Ya, González. Eso dijo él. Ya, déjeme hablar a Gustavo Osorio. Eso dijo el viernes. Que fuera eso, viene mal del tubo, de la voz. A ver, hable del Medellín. Eso, voy a hablar del Medellín porque... Hable durito, por favor. Digo una frasecita de Nacional y ahí mismo salta la liebre. Madurito, hable, por favor. Bueno, dígame. No, 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 módule bien, no se deje... No, yo carbonear... Carbonear del cirujano. Ay, María. Vea, de Medellín, mire, Medellín hoy mejoró. Mejoró en muchas cosas. En actitud, en juego, en fútbol, en trabajo por bandas. Ricaurte hoy por momentos echó el equipo. La defensa también mejoró. Pero resulta que hay que recordarle, Rafa, a los jugadores que los partidos duran 90 minutos. Si la concentración que se tuvo en el primer tiempo también se hubiese tenido en el segundo tiempo, no nos pasa lo que nos sucedió. Que una mala salida de Urrego hace que perdamos la pelota y en la única oportunidad... El Cali, póngale que tuvo dos oportunidades en el partido y una de ellas fue gol. Una eficacia como del 50%. Y se comió otro clarito. Sí, otro claro. Se comió otro clarito. Pero vea, pero vea esto. En el primer tiempo, Deportivo Cali no tuvo una opción de gol. Dinero no tocó la pelota. Fue un convidado de piedra. Pero ¿por qué? Porque ese filtro que queríamos ver funcionó perfectamente en equilibrio con el señor Diego Arias. Diego Arias que ayudaba a la extrema defensa y mantenía la pelota. Está lejos del arco porque siempre la recuperaba y marcaba y no necesitaba cometer falta porque no llegaba tarde a marcar. Hoy vimos al Diego Arias que queríamos ver. Pero hay que recordarles a todos que los partidos duran el 90. Medellín no se puede desconcentrar porque casi siempre una desconcentración cuesta un gol. Ahora, remando contra la corriente, empatamos el partido. Y hoy fue clave no solamente Ricardo Hurtes, sino Alex Arboleda. Julián Álvarez. Entró y fue socio de todos. Fue socio de Castro, fue socio de Cano, fue socio de Brian Castillo. Medellín ganó más dinámica. Claro, claro. Y llegó y se posicionó cerca del área contraria para no dejar salir al Deportivo Cali. Y vino el gol de Castro. Listo, se empató el partido. Pero el problema es que a punta de empate no sirve porque seguimos de coleros. Así que el buen juego de Independiente Medellín se ve un poco enlodado porque apenas se pudo empatar el partido. Eso lo dejo claro porque habrá gente diciendo, no, pero es que están celebrando un empate. Yo no estoy celebrando ningún empate. Hoy el equipo mejoró, pero tendrá que mejorar más para hacer goles porque hoy también tuvimos por allí por momentos el festival del desperdicio. Y Rafa, finalmente, vienen dos partidos y complicados los dos. Yo no sé si Zambrano dijo que ya se ganó el partido. Pero vienen seis puntos. Tres en Río Negro y Río Negro es una plaza complicada para nosotros y el domingo el clásico. Así que seis puntos que en el papel son complicados, pero hay que salir a ganarlos. Bueno. Seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate. Entonces le damos la bienvenida a esta hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa. ¿Quién es el líder? Ganó Medellín Dinámica con William Álvarez Arboleda. Muchísimo, Rafa. Pero permítame decirle antes que, por ejemplo, hay que destacar a nivel internacional. Lo de Juan Fernando Quintero y otro golazo espectacular con zurda a todo el ángulo. Impresionante. Oí la prensa en Argentina. Esta noche ya le quiere hacer un monumento a Juan Fernando Quintero. En 42 partidos, 11 goles y una cantidad de pases goles. Entonces, su rescisión de contrato que la elevaron a 22 millones de euros, Rafa. El equipo que lo quiera tiene que pagarle a River 22 millones de euros. No, pero estaba más alta. No, no, no. Entonces, a Juan Fernando se demoró cuatro días para firmarlo porque quería más bajita la rescisión. Dice, si me la ponen muy alta, hay equipos en Europa que no me van a pagar eso, entonces yo quiero que me la pongan más bajita. Pero ya dijo River 22, Santos borré 30 millones de euros, puso la rescisión. Y atención a Armani, ¿ustedes recuerdan de Armani? Fue vendido por Nacional en 3 millones 800 mil dólares. ¿Saben cuánto puso River hoy la rescisión de contrato de Armani? 20 millones de euros. Claro, lo que hemos dicho acá. Nacional aquí tenía que haberla puesto en 15 millones, pero la regaló 3 millones. No, no. Yo quería hacer énfasis en el tema porque realmente, aunque los pases de los arqueros no valen tanto, vale la pena detenerse en ese tema. Que se jodan, sigan regalándole jugadores a Argentina nomás. Sí, Carrascal, llegó a Carrascal, Jorge Carrascal, un jugador de Millonarios de hace 22 años, se fue para Europa un año, lo compró River y ha hecho un golazo de gol olímpico con la reserva de River. Hay que reconocer, hay que hacer la diferencia, pero un golazo espectacular y todo el mundo está hablando hoy de ese gol olímpico de Carrascal. Usted hace la pregunta de Medellín, mi estimado Rafa, sí, ganó en actitud, cosa que no tenía en los otros partidos, en desmarque, en movilidad, en dinámica. Usted lo dijo, mi estimado Rafa, otro Medellín completamente diferente a los anteriores. Y sobre todo la entrada del jugador William Alex Arboleda. Hay otro volante armador que va a tener Medellín, como lo dijo el técnico. Pero descubrí ese jugador, yo no pensé que Medellín tenía ese jugador, lo acabo de descubrir, físicamente viene mal, le doy 30 minutos, como en efecto le di los últimos 30 minutos. Ante la pregunta que se le ha hecho en todas las ruedas de prensa, y por qué no el 10 es ese, Ricaurte, dice Ricaurte no quiere jugar de 10, quiere arrancar de atrás como en efecto, él se siente bien desde allí. Pero ya encontramos una solución para Medellín, ese volante armador más cerca al área que filtra es William Alex Arboleda, quedó muy satisfecho con esa situación. Ahora, el técnico, el Deportivo Cali, diciendo que ellos dominaron gran parte del partido. Estoy de acuerdo con el técnico del Cali. Hombre, veíamos las estadísticas. Contra el partido facilito sin problemas. 82, 68 el dominio territorial, 440 pases efectivos del Medellín contra 252 del Deportivo Cali. Espera un momentico. ¿Saben qué minuto hace el primer disparo directo en el minuto 52? Fue en el segundo tiempo. Se encuentra un gol, se lo encontró, dominó los siguientes 10 minutos, pero luego Medellín se fue con todo. Y el técnico al final dice, nos metieron contra un arco, hay que reconocer al Medellín que nos metió sobre el arco de nosotros. ¿Y cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó el partido? No, 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 pero es muy fácil decir cómo terminó el partido. Nosotros estamos aquí para analizar cómo fue el partido. Y se salvaron del segundo carito. Y los... Hombre, y los... Bueno, y el Cali, ¿y el Cali cuánto se salvó? Sí, es que Vargas tapó una barbaridad también en las boladas espectaculares. Por eso... Y de Nacional, hombre, de los técnicos que pocas mentiras dicen en las ruedas de prensa, sí es autor. Y le cuento que Vargas es un tipo muy serio, muy equilibrado. Pero hoy sí se salió realmente en la rueda de prensa, dice... Pero primero que todo quiero agradecerle a los jóvenes de Atlético Nacional. Por donde yo paso, siempre dejo un recuerdo de la producción de jugadores de las divisiones menores. Pero hoy tenemos que corregir la zona ofensiva. Tantos goles que no hemos comido. Tantos goles que comió Atlético Nacional. Rafael, yo le pregunto, ¿cuántas oportunidades, qué cantidad de oportunidades tuvo Atlético Nacional? Para que Autor indica que tiene que corregir la definición. Porque hoy nos comimos muchos goles. Por Dios, hombre, entonces... No es que le falta ritmo al Indio, no es que le falta ritmo a Zepelini, pues era partido para darle... Está muy cansado por el lado. Bueno, eso le cuento a mi estimado Rafa. Bueno, seguimos por este lado. Juan Diego Arroyave, bienvenido al Superdebate. ¿Cómo vio al Medellín Nacional hoy? Muy buenas noches, Rafa Gómez. Saludo para usted, para todos los televidentes. A ver, comencemos por Nacional. Porque es que, a ver, el ejercicio de los jóvenes... Recuerdo el anterior ejercicio que se hizo, que fue por necesidad, que lo hizo Reinaldo Rueda. Nacional perdió de local cuatro goles por cero frente a Santa Fe. Hoy hace un ejercicio contra un equipo como el Unión Magdalena, que recién sube de la B. Y me parece que el balance no me parece tan catastrófico para estos muchachos que apenas están mostrando su nivel profesional. Hay que tener en cuenta algo. Ojo, el técnico Autoriz llegó a Nacional para darle salida a la cantera. Nacional en este momento es un equipo en construcción por la situación que ha afrontado en cuanto al tema de contrataciones. Niveles de jugadores que no son óptimos y que le toca recurrir al técnico al tema de jugadores que vienen en proceso. Yo creo que lo de hoy no lo veo tan accidentado por el técnico. Sí, se jugó la aventura. Fue una aventura de citar a estos jóvenes, jugadores demasiado jóvenes. Pero mire que el nivel que mostraron en el tema del conocimiento táctico que quiere el técnico, el equipo se comportó, trató de mantener ese nivel. El Unión es muy malo. Infortunadamente. El Unión es demasiado malo. Infortunadamente. Consiguen un gol por un error el Ecuador del Unión Magdalena, que tampoco esté pasando por un excelente nivel. Es un equipo que está ahí de mediatal, de los ascendidos, el único que sorpresa es Cucuta. Unión Magdalena apenas se quedó ahí de mediatal para abajo. Y sabemos que no era como el mejor examinador para estos muchachos. Un equipo grande coge a este equipo y seguramente le dará su paseo. Pero sí es para evaluar el tema de la finalización. En eso es muy claro el técnico y lo advirtió en la rueda de prensa. Hombre, el tema finalización es un problema que tenemos en este equipo y hay que solucionarlo a futuro. Hay que tratar de trabajar en esto porque la falencia nacional... Hoy pusieron un muchacho Guzmán, juvenil, a ver qué tenía. Un cabezazo que inquietó el golero del equipo Unión Magdalena, para de contar. Fue lo único. Y muy escasas opciones ofensivas, lo que sigue denotando el problema, la falencia, también en el equipo verde. Esperemos de esta evaluación que haga el técnico con los muchachos juveniles que ensayó hoy en la ciudad de Santa Marta, con el cual perdió tres puntos en el partido de la Liga Colombiana. Y una cosita del Medellín. Mejoró Medellín. Viene de una crisis. A pesar del empate, el equipo tuvo una mejoría futbolística. Esa mejoría futbolística le da un poquitico de alivio al hincha y a la gente, con respecto a lo que venía observando en los partidos anteriores. Entonces, hay que esperar cómo se sigue compenetrando esto, porque el Cali fue, a todas estas, un hueso duro de roed. Bueno, muy bien, Juan Diego. Y ahora tenemos la perspectiva del juego por el charrúa Andrés Cuello Núñez. Charrúa, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches para todos. Bueno, parecería como que Medellín hizo un partidazo hoy, ¿no? Parecería como que fue una cátedra de fútbol y el partido terminó uno a uno. Bueno, el horizontal del arco defendido por el arquero de Medellín hasta ahora está zumbando del remate de afuera del área de Angulo. Tres a tres en oportunidades de gol. Medellín no supo aprovechar porque Cano hoy estaba con el arco totalmente cerrado, pero Cali tuvo las suyas también. Y el partido termina siendo uno a uno por un error Garrafal de Urrego. Yo no voy a hablar netamente de lo deportivo, voy a hablar de lo que está pasando. Medellín está eliminado de la Copa Libertadores de América. Ya no tiene torneo internacional. ¿A qué se tiene que dedicar al campeonato colombiano? Y es el último. Y todavía uno escucha a Zambrano diciendo de que no, que está bien. Y acá los muchachos dicen la mejoría. A mí qué me importa la mejoría. El hincha nacional quiere lo que quiere. ¿Usted quiere la mejoría en su casa o quiere que gane el equipo? Está último Medellín, último. ¿Duela a quien le duela? Está último. ¿Cuál es la resolución? Durante el medio de la semana, fotos y no sé qué, polémica. Iban a mostrar adentro de la cancha. ¿Qué mostraron? Empataron uno a uno. Uno a uno con Unión Magdalena. Uno a uno con Unión Magdalena. Y el gol al término del partido de Leo Castro. Lo guardaron para el clásico, Charly. Señoras y señores, en Medellín. Uno a uno con Unión Magdalena. Medellín. Uno a uno con Cali. Y un pro nacional. Uno a uno con Magdalena también. Pero, ¿saben qué? Es más de lo mismo. El pasado fin de semana, uno empató y el otro perdió. Y hoy fue exactamente igual. Porque paso al otro lado, nacional. Autori, la verdad, es serio lo que usted hizo. Es en serio. Colocó a estos juveniles a jugar un partido por el campeonato colombiano. Cuando usted tiene que jugar por Copa Libertadores de América el próximo día, jueves. Usted, que es campeón con el fútbol brasileño, que sabe lo que es un torneo internacional. Se regaló de la manera que se regaló. Con todo respeto se lo digo, señor Autori. Usted se equivocó. Yo no soy el dueño de la verdad, pero está en la tapa del libro que debe jugar de la mejor manera para enfrentar a un partido de Copa Libertadores de América. Se equivocó rotundamente. Los jugadores que pusieron en la cancha hoy, los jugadores de Nacional que quisieron, intentaron, no pudieron. No pudieron. No llegaron una vez al arco. Una vez al arco. Fue un monólogo. Un monólogo de Magdalena. Fue un monólogo. No estoy hablando de Mayer Múnich. Estoy hablando de Magdalena. Con todo respeto. No se puede decir que no llegaron. Ellos llegaron. No, no llegaron nunca. Hubo un remate al arco de Gianluca Rivera. Un remate al arco de Gianluca Rivera a la mano que tampoco es el partido. No puede ser. Pero eso es que no llegaron. No llegaron. De esa manera. Ahí está equivocado. No, no, no. El señor Pucineri que acaba de decir. Y qué pena, pero esa jugada del gol de la Unión, la pelota salió. No, Juan. No está equivocado. Fue lo que pasó. El señor Pucineri dijo. No, porque no llegaron. Y claro que no llegaron. No llegaron de ninguna manera. Ni de uno ni del otro. Hoy Medellín el 1-1 es con sabor a derrota. Sigue siendo el último de la tabla. Y la derrota de Nacional no solamente pesa en el campeonato, sino que es un pésimo apronte para el partido de Copa Libertadores del próximo jueves. Bueno. Hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes acá en el Superdebate. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Lo que yo hago sabe a tradición. Lo que yo hago sabe a calidad. Lo que yo hago sabe a amor. Golanda sabe más. Sabe al campo. Mijitos, esto sí sabe a mi campo. Qué berra que era. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Es el momento de tener casa propia con Cotrafa y postúrate al subsidio Mi Casa Ya. Línea única de servicios 454 95 95. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Yo vivo desde hace unos 30 años en la vereda Tobiejo y he recorrido muchos de sus caminos. Y he visto cómo ha llegado el progreso transformando nuestras vías. En Bello contamos con vías pavimentadas y el nuevo puente Tobiejo. Que nos ha facilitado la movilidad mejorando nuestra calidad de vida. Con una inversión de 3 mil millones de pesos, mejoramos la calidad de vida de 7 mil vellanitas de la vereda Tobiejo. Con la transformación de las vías y accesos en el sector rural de la ciudad de progreso. Por eso hago parte de sus hechos de progreso. Bello, ciudad de progreso. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas. 2-6-5-6-5-6-5, su móvil seguro. 2-6-5-6-5-6-5, con las mejores garantías de seguridad y confianza. 2-6-5-6-5-6-5. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Los resultados hablan por nosotros. Diseño web, social media, posicionamiento, branding, diseño publicitario. Contáctanos. 302-454-8734. Digitalmanager.co. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Retornamos al Superdebate. No olvide este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en el 910 de la AM. Y también vamos por Facebook Live y también nos pueden sintonizar en la página Rafa Gol al aire. Al final del juego de hoy, entre Medellín y el Deportivo Cali, le entregamos el trofeo como la figura del campo a el jugador Castro. Leonardo Castro. Así habló con Don Elkin la voz. Grabados, artísticos. Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el premio como figura de la cancha Medellín 1 Deportivo Cali otro a Don Leonardo Castro. Número 23 en la camiseta. Señor, igual se dejaron escapar dos puntos por lo que fue el trámite del partido. ¿Cómo lo analiza? Sí, buenas noches. Muchas gracias. Creo que era un partido complicado. Realmente, además, trabajó fuerte en la semana para conseguir la victoria. No se logró, pero a los últimos minutos se logra el empate. Creo que usted, antes del gol, fue el jugador que tuvo mayor cantidad de opciones. Hasta una le salvó por allá a Volo Vargas. Sí, creo que el partido se va para eso, para patear desde afuera. Por ahí en ocasiones podía entrar haciendo una pared. Sí, sabemos el gran portero que es Vargas y por ahí la sacó. Le entregó este espectacular trofeo. El número uno, usted anotó gol de medalla. Está bonito. Sí, muchas gracias por el reconocimiento. Creo que esto hace parte del sacrificio que se hace en el terreno de juego. Creo que se mejoró en fútbol, en relación con los partidos anteriores. ¿Cómo la ve? Sí, creo que hoy estuvimos más tranquilos. Tuvimos más tenencia de balón. Por ahí logramos más espacios. ¿Se sintió presión de la tribuna? No, creo que siempre jugamos con esa presión. Sabemos que nosotros nos enfocamos en el partido. No ponemos cuidado a la tribuna y creo que por eso se logró hoy un excelente partido. Igual la gente llegó hoy en muy buena cantidad. Señor, que Dios lo bendiga el beso de la modelo 3-2-1 y que sirva esto de motivación para que siga anotando con este independiente medellín. Sí, creo que venimos por buen camino. Se han venido haciendo las cosas muy bien y esperamos seguir marcando. Él es Leonardo Castro. Señoras y señores, allá se va nuestro amigo, jugador del equipo rojo de Antioquia. Dele cambio a Rafa Gol, pero tiene que mover el dedo así. Vamos con Rafa Gol y Tana. Cambio a Rafa Gol. Gracias, don Elkin Lavó. De todas maneras, Castro viene en ascenso, me gusta. En los partidos que le hemos visto, el hombre va retomando su nivel y eso es importante, señor Luciano. Yo de pronto tengo el canal, en otro canal, pues, bien partido, pues. ¿Está viendo Cantinflas o qué? Porque yo escucho aquí ese montón de loas, que qué berraquera, que si eso es mejoría un equipo de fútbol, si eso es mejoría, ver un equipo atropellado, confundido, con un Cali que simplemente se le agrupaba, lo esperaba y le taponaba las opciones, si eso es mejoría, pues, entre ellos yo no vi el partido Medellín-Cali, porque aquí veo esa felicidad y es que clave roquera, mejoramos. Y eso es el Medellín que queremos, Osorio, ese es el Medellín que usted quiere, ese es el Medellín que usted ve de cara de campeón para este año, el que jugó hoy. Yo sí creo, pues, que hay como cierta confusión, o no, yo lo entiendo, no es confusiones, son marirazgos con la causa del Medellín. No, no, la confusión, la confusión la tiene usted, porque cuando yo hablé, usted no objetó nada, usted decía, de acuerdo, de decir, allá la cámara lo mostraba, pero, 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 ojo, cuando habló Velosa, ojo, ya mire, cuando habló Velosa, ahí usted saltó y dijo, yo no vi ese partido, claro, entonces, entonces, emprenda la contra Velosa, no contra mí, porque cuando yo hablé, usted dijo, señor, tiene toda la razón, es que yo, no, no, yo. No, porque yo tenía mi turno, pero ahora que tengo el turno, si digo, no, yo los entiendo, es el compadrazgo, la amistad con Raúl, como le dicen ustedes, para mí es don Raúl, la amistad con Michael, como le dicen ustedes, para mí es el doctor Michael. Yo partí de decir que Medellín había mejorado, pero que no había alcanzado para ganar, y nosotros necesitábamos los tres puntos, teníamos que ganar los tres puntos, los tres puntos los teníamos que ganar, y es más, si me apura, le digo que Medellín terminó muy ansioso, muy ansioso al final. No, pero yo sí le digo una cosa, Rafa, Medellín mejoró un 75% a comparación del ridículo de partidos que hizo, por ejemplo, contra la América, contra la América, el 3 a 0, que nosotros lo criticamos, aquí no le dijo, se le ha regalado nada, ni se le ha quitado nada al Medellín, se ha dicho los desastres de partidos que venía haciendo, hoy mejoró un 75% calculo yo, ahora, dos penaltis increíbles que el señor de Villacencio se comió, dos penaltis clarísimos, por no decir tres, usted me dijo que tres, por no decir tres, para que no se enoje, Gonzalo. Yara, no le dijiste a Raúl que bajara y le pegara una cachetada a la América. No por el hecho de ser amigo de... Como le da sorpresa al presidente del Medellín. Pero no por ser hecho, amigos de don Raúl, vamos a regalarle cosas a Medellín. Ahora, Rafa, yo quiero es que el charruo de Horto, cuando le corresponda, no revuelva el partido de hoy con la campaña. Vamos a analizar, es que es fácil, para minimizar el medio, es decir, no, hoy jugó, pero está de último en la tabla. No, vamos a hablar del partido. Mira la tabla. No, 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 no revuelva la tabla. Mira la tabla. No, hablemos del partido de hoy. Es que la tabla es consecuencia del partido. Bueno, a ver, no estamos hablando de campaña, no estamos hablando de campaña, estamos hablando del partido de hoy. Exactamente, la tabla es consecuencia del partido, porque es que Medellín viene mal, Medellín viene con una oscuridad futbolística que ha preocupado a todos. Nos vamos a analizar tu campaña. Hoy al ver el equipo, hoy al ver el equipo, en esa leve mejoría, como lo hemos dicho, leve mejoría, hombre, abre un poquito el panorama de oscuridad que trae el equipo. No se ve la luz, Rafa, gol, se ve. Vio algo de luz, pero se vio. Un pequeño rayito de luz. Un pequeño rayito vio Medellín. A ver, Charroa. ¿Qué quiere que le diga? No, pero es que el Charroa hace... Lo que usted tiene que decir... Usted es tan descaracterizado que... Hay que mirar, hay que mirar, sí, así hay que mirar, mirá. Así hay que mirar, para buscar la luz al final del túnel. Sí, sí, claro, claro, claro. Así hay que mirar. Claro, claro. Último Medellín, empata con el Madalena, no puede ganar. No, no, o sea... Señores, si Zambrano sigue siendo el técnico es porque algo pasa. O no hay otro técnico o directamente... Oiga, lo que dice Charroa. Oiga, lo que dice Charroa, ya lo alarga la transmisión. Oiga, Rafa, qué mejoría la del Medellín, tan impresionante. Yo no diga eso, busca la grabación. Ahí está la grabación. Mañana se la demuestro, papá, en la grabación, en el partido. Usted da aplausos para Medellín. Bueno, al final del juego, los que sí fueron al estadio pagaron la boleta y hicieron fuerza los hinchas de corazón. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los hinchas del corazón del juego Medellín 1, Deportivo Cali 1? Los hinchas de corazón hablaron así con Dominique. ¡La voz! Señoras y señores, vamos a entrevistar al hincha de corazón. Hoy tenemos premios Soluciones en Screen. Desarrollamos tu marca, estampación publicitaria. Señoras y señores, el medallo empató con el Deportivo Cali. Saludamos a los mejores, los que siempre están hincha del medallo. ¿Qué le pasó al medallo? No, que en realidad me da pena a mis dos nietos que los estoy trayendo a subir desde tan pequeños. Pero qué tristeza, a los directivos del Medellín, qué retazo que ven en la calle, lo traen. No, que nos respeten, hombre. Vea, amiguito, dele a su abuelito esta camiseta para que se la ponga. ¿Cómo le parece? Bien, pero es que muy bien. Oiga, ¿te gustó la camisa? Sí, gracias, hombre, Rafa. Venga, joven, yo lo entrevisto a usted. Hermanos, sinceramente, falta jerarquía, que falta respeto contra nosotros. Por favor, por favor, jugador buenos, buenos, que le metan huevo a esto. Hinchas del Medellín, de corazón. ¿Cómo se llama a tu hijo? Miguel. Miguel. Me lo estoy trayendo para el estadio. Te voy a entregar esta cachucha de hincha de corazón, cortesía de Frank Crone. ¿Cómo le parece? Elegante. Elegante. Venga, joven, yo lo entrevisto. ¿Qué pasó? Muy triste con David González, aunque David González fue el ídolo y nos ayudó mucho en estos momentos. David González está malo, no está queriendo tapar y desde que empezó el torneo, David González ha regalado los goles. ¿Usted qué dice, señor? Estamos de acuerdo con lo que dice el señor. El segundo, el gol del Cali fue un regalo. Vamos a llegar a Semana Santa, ahí le dio el regalo de Pascua. Vamos a llegar a... Vea, señor, yo le regalo en Semana Santa para que se ponga la cachucha de hincha de corazón, cortesía de Frank Crone, para que usted vaya a todas las procesiones de una vez. Claro, claro. Y a Zambrano que le vaya para el Ecuador. ¿Usted qué dice? ¿Cómo es posible que un equipo que tenga una semana para calentar, para entrenar, para definir lo que le hace falta a los jugadores es solamente definición? Eso es lo que digo nada más. ¿Usted qué dice, señor? El árbitro, el árbitro... ¿Penales? ¿Quién opitó? Hombre, ese árbitro, ¿dónde salió, hombre? Yo no sé, vos de dónde saliste, vos sos como de Marini y Antioquia. No, 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 de Itahuecos. De Itahuecos, el árbitro es el rey del coleo, es de los llanos, ¿usted qué dice? Simplemente, no tenemos un equipo, tenemos un grupo sindicalista, ¿por qué le están negando los balones a Cano? ¿Quién está manejando este sindicato? Muchas gracias. La primera persona barbada que venga aquí le entrego esta camiseta, la primera barbada. ¿Quién dijo barbao? Vea, señor, le entrego esta camiseta, hincha de corazón, la camiseta oficial de los hinchas de corazón. ¿Cómo le parece? No, súper bien, espectacular, claro. La otra semana le regaló la cuchilla a Feita. Ah, bueno, muchas gracias, chao. Señor, ¿usted qué ve, dice? No, pues aquí, con la ilusión de venir a Vedal Rojo, a ver ganar, pero ¿cuándo, pues? Y eso que vinimos dos por uno, la otra semana va a ser cinco por uno, pues no va a venir ya nadie. Señoras y señores, estos son hinchas de corazón, son hinchas de Independiente Medellín. Présteme esa camiseta de Fan Chrome, todo en estampación, hinchas de corazón, señores. Ojalá tuviera para darles a cada uno de ustedes. Le voy a dar esta a usted, que Dios me lo bendiga. Gracias, mi joven. Venga, a ver, ¿quién tiene una cabeza grande? ¿Usted es como cabezoncito? A ver, deje, yo me la pongo al señor, vea, yo me la pongo. Te queda bonita. Excelente. Muy buen regalo. Señoras y señores, usted que ya no le crece el pelo, mejor tape esa cabeza, hincha de corazón. Aquí hacemos periodismo con alegría para ustedes, que son los mejores, los que siempre llenan el estadio. Un aplauso para el hincha de corazón del medallo. ¡Qué grande! Bueno, muchas gracias. Los hinchas de corazón. Muchas gracias a Donelky y a los hinchas de corazón. No, para nada. Los hinchas de corazón. Esta pausa y ya regresamos al debate. Y la pausa la hacemos a nombre de Fun Chrome, soluciones en skip. Desarrollamos tu marca, estampación, publicitaria, servicio a terceros de corte, estampación en todas las técnicas. Sublimación, vinilo, textil y mucho más. Fun Chrome, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcom. Y el Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para usted. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares. Nuestro salón social, apto para eventos especiales con la mejor tecnología. Info 413-8400. Y ya estamos con Viva Air. En Viva Air, ¿sabías que viajar tiene? Con Viva Air tiene vuelos directos a Lima, desde Medellín. Y lo mejor, que puedes conectar también con otras ciudades dentro del Perú, como el Cusco, Arequipa. Receba ya en www.vivaair.com. Vigilado Super Transporte. Ya vuelve el Super Debate por Teleantioquia TV en Grande. Ven a la tienda de la 70 y vive toda una tradición paisa y una gastronomía en el corredor turístico de la 70. Info 260-6783, carrera 70 con circular tercera. ¡Te esperamos! La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Es el momento de tener casa propia con Cotrafa. Y postúrate al subsidio Mi Casa Ya. Línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mijitos, esto sí sabe a mi campo. ¡Qué berraquera! Colander sabe más, sabe al campo. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-7071. Evolucionamos tus ideas. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, mis amigos, retornamos al Superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. La próxima fecha, ¿cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y cuál, por supuesto, es la plaza más taquillero del fútbol en Colombia. Todos los datos a esta hora los presentamos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeládez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Goliño. Les presentamos el termómetro. Hablamos hoy de la asistencia de la fecha número 6 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal en Medellín con 22.052 espectadores. La segunda en Bogotá con 10.399. Y la tercera en Manizales con 7.532 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en Medellín, 124.302 espectadores. Segunda en Cali con 97.732. Tercera en Bogotá, 62.289. El equipo con más asistencia es América con 70.475 espectadores. Los resultados de la fecha número 6. Huila 2, Pasto 0, Envigado 0, Patriota 0, Jaguares 1, Cúcuta 1, La Equidad 0, Millonarios 1, Bucaramanga 3, Petrolera 0. Los otros resultados. Río Negro, Águilas 1, América 2, Unión Magdalena 1, Nacional 0, Medellín 1, Cali 1, Once Caldas 2, Tolima 1, Santa Fe 3, Junior de Barranquilla 3. La tabla quedó así. Primero, Millonarios 15, segundo, Cúcuta 14, tercero, Junior 14, cuarto, América 13, quinto, Cali con 12, el sexto, Once Caldas con 11, el séptimo, Nacional con 9, el octavo, Estolima con 9, el noveno, Magdalena con 8, la casilla 10 para Jaguares con 7, en la casilla 11 está La Equidad con 6, puesto 12 con Huila con 6, puesto 13, Patriotas con 6, 14 para Bucaramanga con 6, 15 es Envigado con 6, puesto 16 para Pasto con 5, La casilla 17 para Petrolera con 5, puesto 18, Santa Fe 4, penúltimo, Río Negro, Águilas con 4 y el último es Medellín con 3 puntos. Y la próxima fecha se jugará así. Alianza Petrolera contra Jaguares, Cúcuta de Media, Huila, Pasto en Frenta de la Equidad, Patriotas será rival de Once Caldas, Tolima será rival de Bucaramanga. Y los partidos de la fecha número 7, Junior Envigado, Río Negro, Águila, enfrenta a Medellín, será el día jueves a las 4 de la tarde, señal cerrar de televisión para el país, América enfrenta a Santa Fe, Millonario será rival de Unión Magdalena y el partido nacional Cali que va aplazado por el día 20 de marzo. Hay que decir que el próximo jueves, 28 de febrero, juega nacional la Copa Libertadores de América a las 7 y 30 minutos de la noche en el estadio Atanasio Girardo, enfrentando a Libertad de Paraguay. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, muy bien, Carlos Arbeláez, y tenemos la pregunta de Rafa Gol, pensando grande, nos visitó hoy el Deportivo Cali, ¿cuál es el goleador histórico del Deportivo Cali? La respuesta la tenemos a esta hora con la invitada especial, doña Mariona y don Elkin Lavó, buenas noches. Don Rafa Gol, aquí tenemos nuestra amiga exgerente de estampados Funcrom o Funcrom, y tiene la respuesta, ¿cuál es? Jorge Ramírez con 168 goles. La felicito, está en la jugada, 168 goles. Bueno, hablemos de Funcrom porque tiene una gran cantidad de estampados, cachuchas, camisetas. Hablemos de esta empresa que es de las nuestras. Bueno, Funcrom es una empresa que presta servicio hace 16 años. Nosotros estampamos en pequeña y a gran escala. Pestamos el servicio de sublimación, screen, estampación sobre todo por rígidos, sobre todo material. Pestamos full pack y diseñamos la marca de una persona desde cero. La gente empezó a pedir de una vez la camiseta de los hinchas de corazón con Funcrom y el gran equipo de Rafagol. Una dirección, un número telefónico para que la gente también tenga la posibilidad de estampar lo que quiera. Estamos en toda la glorieta de bulerías sobre la calle 33 y nos pueden seguir en Instagram como estampados-funcrom y se pueden comunicar al 494-8810. ¿Hay de todas las tallas? De todo y prestamos el servicio a las empresas, quien quiera manejar estampación publicitaria, sublimación, de todo manejamos. ¿Hasta para el gordito Arroyá Vita ya? Triple XL siquiera. Triple XL. Vea, qué bonitas camisetas, qué bonitas gorras. Vea, señoras y señores, 168 goles, el goleador del Deportivo Cali, Jorge Ramírez. Don Rafagol, siga usted que yo voy a estampar mi corazón. Bueno, muchas gracias entonces a Marión Vergara de Funcrom. Jorge Ramírez Gallego. Bueno, ahora, esperemos que digo, ¿qué? ¿Quién no hacía goles con Álvarez, Cunda, Valencia, Ferreira, Hiroldo y Jorge Ramírez? Bueno, voy a sacar la conclusión de Nacional, González. Hombre, decir que el hombre regaló el partido es demasiado aventurado, pero estas experiencias, por favor, señor Autori, por respeto a la hinchada del Nacional, estos experimentos que no se vuelvan a repetir. No, es que acaso es la primera vez, en Neiva también sucedió lo mismo, así que el señor está regalando los partidos para que usted lo diga, señor González. Bueno, y son jugadores de todas maneras que en la sub-20 se conocen, fueron al Campeonato Nacional, juegan casi de memoria, no eran desconocidos y bueno, de todas maneras, ahí evitaron una goleada frente a la Unión. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el equipo de Asunción llegó partidos, llegó unos por Lima, otros por Panamá, y llegaron tarde, era complejo citar otra vez el grupo para que viajaran a la ciudad de Santa Marta y en las condiciones en que es la ciudad de la Bahía más bella de América. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto, y ojo, esa jugada de Arias para el gol de la Unión Magdalena, la pelota salió y el juez Edilson Ariza se equivocó. Grave error para un equipo grande como Atlético Nacional, colocar a jugadores de la cantera para jugar un partido antes de una Copa Libertadores de América. Era el momento de que todos los titulares jugasen el partido. Bueno, yo no sabía que unos jugadores de Nacional habían llegado sin piernas, otros con un brazo, llegaron todos, ¿no? Pobrecito. A ver, vamos a hacer el sorteo del 1 al 231. Luciano, me da un número para hacer, vamos a regalar camisetas, gorras, todas las prendas de Funcron. 40. El número 40 corresponde para Fabio Cañas, en el barrio Aranjuez, una persona del programa, una sola persona del programa, y es un hombre. Jorge, bueno, dice Jorge Ramírez, la respuesta es correcta. Don Gustavo. El número 23, no por Michael Jordan, por Leonardo Castro, mi amigo. Francisco Banegas, en el municipio de Itagüí, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, gana. A ver, Velosa. El número 99. El número 99 para la señora Adriana Bran, de Itagüí, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 98. El 98 corresponde a Jorge Baloy, en Barranquilla. Seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres, en Barranquilla. El 230, Rafa. El 230 le corresponde a Margarita Salazar, en Sabaneta. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. A ver, Luciano, otro número. 60. Para Marta Piedra, Ita, en el municipio de Caldas. Cinco personas ven en el programa, cuatro hombres, una mujer. Me falta otro por acá, señor Osorio. El número 50. El número 50 para el señor Ricardo Cano, en el 12 de octubre. Cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. A ver, Velosa, otro. El número, digamos, de Eber, Valencia, el número 30. Ruth Sánchez, del municipio de Caldas, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Me falta un número. A ver. En el Twitter, don Rafa Gordinares. No, ya voy, Gordo. Ah, bueno. El 121. Jenny Vaca, del barrio Guayabal. Cinco personas ven en el programa, tres hombres. Dos mujeres. Y vamos ahora sí con el chat, don Lavo. El Twitter y el Facebook. Rafa Gordinares, del 1 al 892. Bueno, 392. 1. 392. Gana Samuel Londoño los premios de... Y el 700. 716. 16. Vamos a dos premios. Samuel Londoño es el primero y el segundo se llama Jenny Ortiz. Jenny Ortiz gana a esta hora con el gran equipo de Rafa Gordinares. Bueno, y vamos al cierre. Vamos a despedir con vitrinazos, señor González. Usted debe traer vitrinazos de altamar. En Tuluá al señor Mauricio Giraldo, su esposa Luz Adriana y sus hijos Steven y Melisa. A Jorge, su esposa y Guillermo en la tertulia de la polonesa y al gran Jairo Díaz en Costa del Sur. También para Juan Carlos Restrepo, Carlos Daza, Mauricio Zuluaga, hinchas de Independiente Medellín. Para Oscar Echeverry, otro hincha rojo. Y para Raquel, nieta de Chucho, trovador. Muy bien. En Envigado, a Saúl Restrepo en Bogotá, Carlos Mario Velázquez, en Copacabana, Bernardo Cerna y a Elizabeth. Y a Oscar Gaviria y a Pablo Zuluaga en Medellín. Para William Arboleda en Santa Cruz La Rosa. Para Daniel Río López en el municipio de Abejorral. Para Hugo, el vikingo Prado, relator en la ciudad de Tuluá. Y hombre, un abrazo muy especial para el profesor Álvaro Ariza, presidente de Acorto Lima, que se recupera muy bien de su salud. El saludo para toda la gente del Hotel Quimbaya, el saludo para toda la gente del Cabo de la Vela, el hotel. Y también a toda la gente de Cotransmedia, las distintas personas que escucharon la transmisión de fútbol de AM910, la voz del Río Grande. Vitrinazo para Mateo Ruiz. Está cumpliendo hoy 21 años de edad, estudiante de Derecho, chef profesional. Salió a la mamá, afortunadamente, sus padres Rubén Darío Ruiz y Gloria, hinchas de Atlético Nacional. Vitrinazo para Ricardo Yepes, Manuel Alejandro Moreno, concejal y lo mejor de la mesa directiva del Consejo de Medellín. Vitrinazo también para Andrés Martínez en el municipio de Tunja, o la ciudad de Tunja mejor. Y para Jorge Londoño, que nos está viendo a esta hora, Jorge Londoño. Bueno, y cierro con vitrinazo para la gente de Banquetes A.N. del Hotel Dancarto. Para Maite Cano, para Cindy García, para Fernando Quintero, Fernando Córdoba y Ulises Ocampo, superhicha de Nacional. Para esta niña que le encanta a Luciano, se llama Violeta Toro. Y también para Mario Toro y Marión Vergara. Y me faltan Mariano Espina en Santa Marta, no, en Cartagena, pero tienen ahí en el rodadero el acuario. Y Donaldo Viveros, el alcalde del municipio de San Jerónimo. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú o Dios me haces vivir confiado. Dios les bendiga a todos, hasta mañana, permiso. Llegó Andina, una cerveza que no es una más.